El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. No hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Así lo dice Charles Darwin. Felicito al equipo del Zoológico Municipal de Tulancinco de esta administración nueva que en el 2021 se ha abocado a darle una atención digna a los animales que por algo se quedaron olvidados allende, allende el tiempo. Este nuevo equipo de trabajo que le dará sin lugar a duda una mejor calidad de vida a todos los animales que aún sobreviven en el Zoológico de Tulancinco. En el caso de esta burrita que tenía los cascos demasiado grandes ya, fue atendido y seguramente con el seguimiento que le darán, se recuperará prontamente teniendo mejor calidad de vida. Tengan un excelente mes de Charles Darwin desde el Zoológico de Tulancinco. Les agradezco que me permitan entrar a sus aparatos informativos. ¡Ex chemo de medidas para continuar más sobrevivir. ¡ TB Chile! ¡Nas